El arte es el que nos abre, nos hace pensar, nos hace soñar, nos hace crear cosas nuevas, modelos nuevos, para poder solucionar problemas en concreto. El solo hecho de querer sentarnos y tener que crear una silla ya es arte, ¿me entiendes? Entonces, en estos momentos, como ya prácticamente casi todo está inventado, pues el arte está jugando un papel mucho más conceptual, donde está abriendo caminos, haciendo pensar a la gente realmente como una forma política, debería haber un política arte, comida arte, todo debería ser arte, o sea, en realidad todo es arte. Mi opinión personal es que los artistas siempre han sido especialistas en construir lo que yo llamo modos de relación, formas de relacionarse con el mundo, así sea, a través de la música, de los colores, de la composición visual o dramática o lo que sea. Siempre han hecho eso. Con el arte contemporáneo, con el arte de vanguardia, cada vez ese trabajo que yo llamo modal, esa construcción de modos de vida, de modos de hacer, que decía John Berger, los modos de ver, se ha hecho más evidente, porque ya hace falta menos la excusa de un cuadro o de una sinfonía para que el artista dé cuenta, exponga aquello que constituye su modo de hacer característico. Entonces creo que el papel del artista comprometido aquí y ahora es precisamente dar el golpe de modos de relación, de formas de organizarnos entre nosotros. Rochenko, en Rusia, en los años 20, ya decía que el arte era un modo de organización. Pues bien, lo decía Rochenko, no hace falta que lo diga yo otra vez. El papel del artista comprometido aquí y ahora es contribuir a afilar, como si fuera una herramienta, a sacarle filo, los modos de organización que podamos tener entre nosotros. El arte como una manifestación o expresión de lo que hay dentro de las personas es también una manifestación ideológica porque una persona se para de alguna manera frente al mundo. Entonces es inevitable que tenga algún vínculo, o sea, que esté vinculado a los procesos de cada uno y en un lugar así tan participativo y que está dentro del contexto que ahora estamos socialmente o como modelo de sociedad o qué sé yo, es que van paralelos. No se puede... Y siempre, casi, si lo miras para atrás, siempre las revoluciones y los cambios van a la par de movimientos artísticos y qué sé yo, porque son formas de manifestación de la sociedad en general, no del individuo en particular. ¿Sabes? Van como revelando esas inquietudes que hay ahí. Bueno, mi opinión es que el arte puede tener implicaciones sociales si quiere, simplemente. Si no quiere, puede transformarse en mucho otro. Puede ser el arte de las galerías, de los museos, de los mercados o puede ser también un arte que va más a observar y analizar la época en que se produce. Pero fíjate, yo quería hablar de la distancia y de lo que es la cultura, que de algún modo parece que estrecha esa distancia, ¿no? Tú eres un tío de Asturias que va a la India y se tira tres años, oigo. Y yo soy un tío de Asturias que viene en España, ¿no? La distancia es grande, ¿no? Y al final tú llamas al proyecto tuyo, sueño, y yo llamo al proyecto mío, Imagine. Exactamente. Me imagino. Aunque, bueno, eso está copiado de John Lennon, ¿no? Bueno, Imagine es un poco de todos, ¿no? Y tú crees que la distancia se puede acortar a través de la cultura? Por supuesto, es evidente. De hecho, uno de los mejores diálogos interculturales que hay es, vamos, todo tipo de manifestación artística lo que hace es unir almas. O sea, de alguna manera, esos tres años que tú comentaste que yo estuve en India, porque, bueno, quizá el contexto es mucho más auténtico, ¿no? La cultura está más arraigada, quizá menos corrompida por la sociedad desarrollada, ¿no? Y ocurren estas cosas que deberían ser obvias, ¿no? Un bengalí que vive en España, un español que vive en India, y al final los dos hablan de lo mismo, porque al fin y al cabo la magia del cine y del festival que tú desarrollas es puro entendimiento de culturas, ¿no? Porque las almas se tocan de alguna manera.